Muchos creen que la Teletón dura 27 horas o un día, pero durante los 364 días restantes, la obra continúa. Muy bien, súper bien. ¡Bien! Eso, extinción, dale. Eso. Todos los días son Teletón, y solo con tu aporte la hacemos realidad. Teletón 29 y 30 de noviembre y todos los días. ¡Gracias!